En el inmenso mundo de la espiritualidad y la transformación interior, el orden divino de Dios es una creencia religiosa que varía según las diferentes religiones y filosofías espirituales. Y este concepto nos lleva a reflexionar sobre la perfecta armonía que rige en el mundo. En términos generales, el orden divino se refiere a la idea de que existe un plan o propósito divino que rige el universo y la vida de las personas. Este plan fue creado por un ser supremo como Dios y lo ha diseñado para llevar a cabo objetivos específicos como la redención, la salvación, la evolución espiritual o la realización de un propósito más grande. Y dentro de este orden divino se encuentra también la llama violeta, la llama de Dios que vibra a la más elevada frecuencia. Y por mandato divino, el que custodia y administra esta llama es el arcángel Sath-Kiel, que irradia luz y energía para la purificación y transformación espiritual. También es importante destacar que las creencias sobre el orden divino varían significativamente entre las culturas y religiones. Y estas creencias pueden tener un profundo impacto en la forma en que cada persona entiende el significado de la vida, la moralidad y su relación con lo divino. Acompáñame en esta fascinante búsqueda de la sabiduría divina, paz y transformación interior, a través la invocación del orden divino, la llama violeta y el avance en la evolución espiritual. Y ahora, en ese espacio sagrado, donde tú y yo estamos en total tranquilidad, respiramos profundo, relajamos el cuerpo y la mente. Y juntas, juntos, empecemos con esta hermosa oración del orden divino. Hoy declaro que confío en ti y deseo deleitarme en tus leyes, te encomiendo mis caminos y pido la guía divina sobre mi vida. Descanso en ti y creo que tú obras todas las cosas para el bien en mi vida. Señor, estoy segura, seguro, de que tú tienes un plan para mí y para mi vida. Pido perdón si las decisiones que he tomado en el pasado, o las que estoy tomando ahora, me han alejado de ti y han traído caos a mi vida, y ya no deseo vivir de este modo. Te pido con todo mi corazón, que el orden divino llegue a mi vida, a mi familia y a mis seres queridos, para que pueda experimentar y compartir lo que tú has hecho en mi vida con otras personas que también lo necesiten. Gracias Señor, porque sé que cuando te permito realizar las cosas, tú siempre lo haces mejor de lo que yo podría esperar, y estoy dispuesta a recibir tu orden divino en cada área de mi vida y en la de mi familia. En el nombre de Jesús, que todo esté en orden divino, la salud, el amor, el bienestar, que la paz y el perdón sean abundantes, y que yo sea parte de estos dones abundantes en Cristo Jesús. Yo reconozco que tu divino y eterno Padre, eres continuidad perfecta, y yo soy parte de esa continuidad perfecta. Sé que todo está en orden divino, y soy parte de ese orden divino. El orden divino me protege de todo, en el amor de Cristo Jesús. Mi orden divino es la energía de la esencia del amor puro que fluye desde el corazón de Cristo Jesús a mi propio corazón, lleno de paz, aceptación y amor. Yo declaro y afirmo que, yo soy orden divino. Y en este mismo momento, llamo e invoco el orden divino perfecto de Dios para mi casa, mi familia, parientes, mi país y el planeta. Pido, Señor, que el orden divino de justicia y respeto brote en el corazón de todos los gobernantes. Orden divino para la tierra. Orden divino en la conciencia de todos los seres humanos, En gracia perfecta y en armonía con todo. El orden divino se establece en este aquí y en este ahora. El orden divino está activo en todas las áreas de mi vida. Recibo con amor el orden divino de Dios, y pido al Padre Celestial que me dé fuerza y sabiduría, para no alejarme del plan perfecto que tiene para mí. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre por ordenar mi vida. Amén, amén y amén. Decreto orden divino. Yo soy Dios en acción. Yo soy orden divino. Yo soy orden divino. Yo soy orden divino. Yo soy Dios en acción. Yo soy Dios en acción. Yo soy Dios en acción. Que restablece el orden divino en mí, a través de mi poder personal, y yo ordeno a mi subconsciente que deshaga y disuelva en este instante todos los desequilibrios que pudieran estar instalados en mi cuerpo físico, etérico, emocional, mental y espiritual. Que vuelvan al polvo de donde han salido. Yo soy Dios en acción, y mis cuerpos son perfectos. Yo ordeno a mi subconsciente que deshaga y disuelva ahora todos los desequilibrios instalados en mi realidad actual. Estos desequilibrios son ilusiones creadas por mi ego, y determino ahora que mi ego deja de tener poder sobre mí. Determino ahora que mi mente subconsciente se restaure inmediatamente en orden divino, obedeciendo a los comandos de Yo soy Dios en acción. Ordeno que el orden divino se restaure en mis células, moléculas y electrones. Ordeno que el orden divino restaure en mis huesos, músculos y en la alineación de mis cuerpos. Ordeno que el orden divino se restaure en mis venas y arterias, en mi sangre, en mi flujo sanguíneo, en el funcionamiento de mi corazón, así como de todos mis órganos internos. Ordeno que el orden divino se restaure en todo mi metabolismo, en mi ser físico, reorganizando mis hormonas, colesterol, triglicéridos, líquidos y sustancias. Que se restaure el orden divino, poniéndome siempre en la acción, en el pensamiento y emoción correcta. Ordeno que el orden divino se restaure en mi realidad actual, reorganizando mi prosperidad, mi familia, mis relaciones, mi trabajo, mi profesión y la energía del Yo soy Dios en acción en mí, que fluya ahora a través de todos mis cuerpos, por cada rincón y espacios de mi ser, y sé que mi mente subconsciente obedece rápidamente a mis ordenes, porque yo soy Dios en acción y acepto plenamente que así sea. Yo soy Dios en acción, aquí, ahora y siempre, en todos los niveles, tiempos y dimensiones. Recibo el orden divino en cada área de mi vida y lo acepto plenamente. Así es, y ya hecho está. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Me encantaría que compartas tu opinión, tus experiencias o pensamientos sobre el orden divino y la llama violeta. ¿Cómo lo interpretas? ¿Crees que puedan tener un impacto positivo en tu bienestar emocional y en tu camino espiritual? Bendiciones, y que el orden divino se establezca en tu vida. Comisiones en tu vida. Cuando nos empieza a restaurar, 12 10 13 Gracias por ver el video.